Activa sexual Vamos a decir que esta chica es activa sexual Y Usted sabe la situación Usted prefiere ser para los hombres En esa situación ¿El amante o el marido? ¿El amante o el marido? Son los hombres Dígame Le voy a pintar La situación Ser el marido Sentar a su señor Siéntate Que le tengo que decir algo Y decirle ¿El amante? Siéntese que le tengo que decir algo No se cuento Yo decía Mi mirada Más siento que tu orgasmo Fue fingido No digas nada Tú conoces mis defectos Y de pruebas Cada vez que me van atrás Me enamoro más de ti Como un idiota Soy tu títere No te exigo honestidad Mi petición Mi hipocresía De ser tu No Me niego a la realidad Hasta creer Que soy el hombre De tus sueños Soy muy débil Y de vulnerables No conozco bien Tus intimidades No analizo Estas fantasías sexuales Y tus mentiras Son mis verdades Marido o amante Marido o amante Amante Ay, que es necesario Me encanta vivir Pues por otra vez tú eres gozada de mí Una de las cosas que es lo que está En los pasareños que te diste al ser Yo no te he visto desagerado Y te crees en mi amor Que la voz te cuida tu reino Y yo, que en mi edificio Y yo soy un soldado, no amas las muertes ¡Adiós! 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 ¡Adiós!